Música Bienvenidos al Templo del Ronin, bienvenidos a Skyrim Special Edition Seguimos viendo los mods, los mods de casas, como vimos en el vídeo anterior Que os enseñé, nada más y nada menos que Dova King Keep Que la verdad es que era muy bueno, con 100 maniquíes para que podáis poner Pues hoy en este vídeo voy a traer otros dos nuevos asentamientos, barra casa, barra refugio, como queráis llamarlo para vosotros Vale, vamos a abrir el mapa y vamos a ver cuáles son El primer lugar donde me encuentro sería Volgon State Vamos a verlo un poco, que es bastante bueno Es también un mod bastante pesado, ahora lo enseño Y el siguiente que vamos a ver va a ser Rifle's Manor Que la verdad es que también está, es curioso, ya es peor Es de una calidad peor, es un refugio... Está muy bien porque está como en una cascada y la verdad es que las vistas son muy buenas Pero es más pequeño, tiene menos maniquís, etc Vale, aquí que estará ahí arriba sería Dova King Keep Que es el que vimos en el vídeo anterior, que para mí es el favorito, que es el que lo he dejado sin mover Pero vamos en un principio, vamos a ver estos dos, como veis todos se encuentran en este triángulo, la verdad es que es peculiar No sé por qué los modders ponen casi todas las casas en el mismo sitio ¿Veis? Aquí está Volgon State Rifle's Manor Y aquí arriba Dova King Keep ¿Vale? Todo sale a derecha de carrera blanca, detrás de la montaña esta gigantesca que tenéis que escalar Vale, vamos a empezar con el primero Os voy a enseñar un poco para que veáis en el mod ¿Vale? Aquí está Vale, Dova King Keep, ese que vimos en el vídeo anterior Volgon State, como veis 690,12 kilobytes Un poco menos que Dova King Keep, pero también bastante, bastante grande Viene a la derecha todo lo que tenéis ¿Vale? Y el siguiente ya sería Rifle's Manor Veréis que tengo alguno más Por ejemplo este último, Castle of Rif Pero ya lo enseñaré en otro vídeo porque es bastante grande ¿Vale? El segundo que veríamos sería este Rifle's Manor 256, no es muy grande la verdad este Pero bueno, vamos a empezar con el primero Vuelvo en State Podéis viajar tranquilamente nada más lo activéis el mod No hace falta descubrirlo Podéis viajar sin necesidad de descubrirlo Lo cual es como pasaba con Dova King Keep Es una ventaja, que no tengáis que ir a pata ¿Vale? Por ejemplo En Rifle's Manor sí tenéis que descubrirlo antes Con lo cual vais a tener que viajar a pata Y además es bastante peleagudo Porque se encuentra como en la cascada Y si vais por la parte esta de aquí norte Vais a tener que bordear tú una pedazo de montaña Entonces yo os recomiendo que os deis la vuelta Vayáis aquí a alguna de estas ciudades A Riften si queréis Y de Riften ya vayáis A Rifle's Manor Que es mejor ¿Veis? Aquí hay un icono Pero bueno, ya lo enseñaré en el próximo vídeo Bueno, nos encontramos en el polvo en State Vamos a verlo Como veis aquí Venís por aquí, todo bosque Y de repente os encontréis ahí con una pedazo de instalación Como veis es curioso Además, lo he pillado Vale, tienen bien Oye, quiero la bendición de De Divela Quiero la bendición de Julián Aquí tenéis todas Muy bien, la verdad es que esto está bastante curioso Podéis elegir la que queráis Tenéis todas aquí Vale, como veis Es bastante bueno Tenéis todo vallado Muy bonito Aquí una especie del templo Aquí donde con las Con las bendiciones Es curioso, es curioso El jardín este es curioso Aquí estoy viendo una especie de casa Aquí abajo que no sé qué es La verdad Vamos a ir a mirarla Antes de entrar en la mansión principal Es grande, es grande Es bastante, bastante bueno Fijaos Tendríamos un carromato ahí Que no sé qué hace el carromato ahí No sé tampoco quién es este Es posible ¿Este quién es? ¿Necesitas que te lleve? Ah, vale, pues este está aquí No me preguntéis por qué está aquí No tengo ni idea Pero bueno Está aquí No sé si va a estar siempre aquí Pero en fin No sé dónde estaba la casa Había visto una casa Pero no sé dónde está Bueno, nada Vamos a entrar en la mansión principal Para verlo Fijaos, es una especie de molino Tiene como un molino ahí Muy bonito, la verdad Aquí ya tenéis un cofre Aquí a la entrada Hombre, yo no os recomiendo Que dejéis nada aquí fuera Por si acaso Que nunca se sabe Mejor no dejar las cosas dentro Aquí tenéis como una especie De jardincillo Es bonito, la verdad El jardín No es que tenga gran cosa Pero bueno Por unas cuantas plantas Como veis Tiene campanillas Lengua de dragón Bien, bien, bien Vamos a la entrada principal Volgonestate ¿Qué nos vamos a encontrar aquí dentro? Pues hombre Espero que un poco de todo La verdad Espero que como veis Es bastante grande Es una especie de Casi de castillo Para vosotros Es peculiar Fijaos, tiene un montón de entradas No sé para dónde tirar La verdad Vamos a mirar un poco Por aquí, por la derecha Me parece que no hay ninguna puerta Fijaos Muy bonito aquí la cascada Aquí a modo de De decoración Muy bonito Vamos a tirar para adelante No quiero tampoco Entretenerme mucho Aquí tenéis Un salón comedor Como veis con vuestros Estoy oyendo pasos Es que es posible que aquí Este, no lo sé Pero es posible que aquí Tengáis como personajes Tenéis como ayudantes Gente, digamos Del servicio por aquí Veis aquí Aquí todo esto Son librerías Más librerías ¿Cuál es el problema De estas librerías? Que si guardáis los libros Aquí no se ven Yo creo que no se ven No tiene pinta De que se vean Lo mismo sí Pero no tiene pinta De que se vean Armarios Librerías Aquí para poner Armas si queréis Estantes Librerías Aquí el salón Principal Aquí para comer La verdad es que es grande Más librerías Yo os digo Hombre Esto estaría bien Si se pueden Es que veo Como veis Se ven como algunos libros Pero yo no sé si al colocarlos Se van a ver o no se van a ver Si se ven Genial Si no se ven Hombre ya tiene menos gracia Fijaos esto que bonito es Aquí una especie ahí De decoración cascada A fuego aquí Muy bien Veis Tampoco es que sea Extremadamente grande Pero es bonito Mucha decoración Muy bonita Vale Tenemos planta de abajo Planta de arriba Esta ha sido la entrada principal Vale La mano izquierda Tenéis planta abajo Vamos para allá Si Aquí tenemos a un hombrecillo Que este es nuestro guardián Entiendo Tenemos bastante guardián Esto sería una puerta Skyrim Afuera vale La parte de abajo Como veis Más decoración de cascada Aquí tenemos Un poco de fundición Para Fijaos ya Nos han dado hoy todos metales Una piedra afilar La verdad es que esta parte de abajo Sería un poco aquí El soporte para curtipieles Más lingotes Sería como La parte de abajo Sería la parte de crafteo Aquí tenéis La fragua Muy bien Aquí tenéis Un primer maniquí El encantador Aquí El encantador arcano Ah Tenéis todo Realmente otro maniquí aquí Aquí tenéis el laboratorio de alquimia Digamos que la parte de abajo Sería todo lo que sea El crafteo de todo De arma De alquimia De todo Más pociones Bien 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 Hombre Estos dos Maniquí sirven Pues oye Teniendo en cuenta la zona donde está ubicada Podéis poner aquí Alguna armadura mágica De estas que tengáis guapas Algún traje de mago Vale Sigamos para adelante ¿Qué hay aquí? Aquí tenéis una especie de taberna Para nuestros hombres Que como veis están todos aquí Nos miran aquí de manera rara La verdad es que es curioso Es curioso Es algo que no tenía El mod que vimos El Dova King Keep En la casa que vimos en el anterior vídeo Que no tenía personal Tenía cama para personal Pero no tenía personal Estos si lo tienen La verdad es que es curioso Ver a la gente por aquí Soporte para curtir pieles Y aquí tenemos unas cuantas camas Aquí tenemos a hombrecillo aquí sentado Odor 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 Como el de Xenos Anillos O sea como el de El de Juego de Tronos Una cama Podéis dormir Otra cama aquí también Podéis dormir Vale bueno Esto sería un poco la sustancia Digamos del personal No tendría tampoco mayor Está bien Bueno el tema del crafteo Y todo eso Vale vamos para arriba Que entiendo que estarán Nuestros aposentos arriba Esto hemos dicho Que la puerta de Skyrim Esta es la planta principal Por la que hemos entrado Subimos arriba Es bonita Es bonita Una decoración muy bonita La verdad No es del todo grande Aquí tenemos una especie De habitación primera Sin puerta ni nada Aquí para que os vean Todo el mundo dormir Cama con dueño Cama con dueño Vale Estos se han cogido las mejores Estos son los del personal Que se han cogido las mejores habitaciones Han dicho Para que voy a dormir abajo Cuando puedo dormir arriba Que mola más Como veis Pues bueno Es una habitación aquí grande A ver que no me quiero perder Te has portado bien conmigo Eso ya es algo ¿Qué me estás contando? Si no te conozco Tío Acabo de activar el mod Vale Parte Izquierda del mapa Vale Sería La armería Muy curiosa también Muy bonita Soporte para armas Un maniquí Pedestar pequeño Para trofeos Podéis colocar trofeos aquí Curioso Aquí tenemos unos cuantos expositores Otro maniquí Más expositores Aquí para corregir las armas Bien Bien Otro para trofeos Otro soporte para trofeos Otro expositor Aquí varios baules Bien No es que sea grandísima la armería ¿Cuántos maniquís tienen? Dos Tres Cuatro Cinco Seis De momento seis maniquíes aquí Que no está del todo mal Pero bueno Es curioso Cerramos el expositor Aquí podéis colocar lo que queráis La verdad Los maniquís igual Sería como la sala armería Sala trofeo Barra trofeos Dos puertas para entrar ¿Vale? Bien Bien Bonita No es muy grande Me he acostumbrado a lo anterior Por aquí tenéis más maniquíes Es curioso Es curioso Fijaos Aquí tenéis dos maniquíes Hay otros dos Cuatro Vale Bueno No está mal No está mal Esto no sé que sería muy bien Esto sería vuestro aposento Sería un aposento un poco raro Porque no tendría Ni puertas Ni tendría paredes Se han colocado aquí el aposento Con vuestra cama Fijaos Os ha dejado una nota y todo Una Una carta de gracia Donde te da el mod de gracia Por haber usado su mod Bien No está mal Fijaos Un cofre aquí incrustado en la pared No está mal No está mal La verdad Fijaos aquí Con vistas Hombre Yo digo una cosa Con el ruido que hace la cascada La verdad es que he estado durmiendo Con el ruido del agua detrás Es peculiar Armarios Bien Es bonito Estantes aquí Para colocar También cosas Vale Ya con esto Estaría todo completado No es muy grande Como veis Lo hemos ventilado rápido Esta es la habitación Como he visto al principio Vale Hombre No es la mejor No está mal Ya os digo Hombre Para mí Pues oye Que está la habitación Aquí en pleno Con los otros paseándose Por aquí como si nada Me da un poco de mal rollo Dejar aquí el tema De las armaduras Y los objetos Pero bueno Es bastante pequeña Compacta Como veis aquí La sala de armadura Está bien La decoración está muy bien Con todos los trofeos Ahí colgados Ahí arriba Unos cuantos maniquí No da para mucho tampoco Es verdad Pero bueno No está mal Creo que no me he dejado Ninguna puerta más Aquello de la cascada Creo que no se puede acceder Lo mismo sí Lo mismo luego vosotros Cuando llegáis Decís Eh pues He descubierto una habitación nueva Es posible Vamos a salir por aquí Por la puerta esta Que lleva a Skyding Que quiero saber a dónde da Vale Daría una parte aquí Izquierda Sí Daría como otra entrada Por ahí Esta ha sido la entrada principal Por la que hemos subido Vale Esto daría como una especie de ala Un ala que nos llevaría A las escaleras Digamos De los aposentos Por así decirlo Bien 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 Como veis Bueno No está mal No está mal Os podéis servir de refugio Si os gusta Oye Os lo quedáis Podéis tener Ya os digo Podéis tener activados Todos los refugios que queráis Todas las casas Todos los mod de casas Los podéis tener Todos los que queráis Y utilizar todos Hombre A ver Es un coñazo Empezar a repartir las cosas Entre diferentes Porque luego Si queréis una cosa Tenéis que viajar a varios Como no sepáis Exacto dónde están Otra es la carta de las gracias Como veis Pues oye Es curioso Es bonito Bien elaborado Bien trabajado Pequeño Pero bien Bien Entretenido Muy bonito La verdad Que fijaos la decoración Me ha gustado la decoración Allá arriba Yo creo que por ahí No se puede acceder Si hay alguna manera Desde luego yo no lo sé No he visto ninguna puerta por aquí Y nada Pues este ha sido Volgon Estate Quizá lo más curioso Es el tema del personal Entiendo No estoy seguro Vamos a probarlo Antes de irme Entiendo que Digamos el barman Aquí que está Además sirve de comerciante Y os puede vender objetos No lo sé Vamos a preguntar A ver Hola Estoy intentando hablar Vale sí ¿Qué tienes a la venta? ¿Lo veis? Como veis Os sirve de comerciante Está muy bien Porque como veis Os vende comida Os vende ingredientes Vale no es que sea gran cosa Pero bueno Hasta la próxima Está bien para poder vender Alguna cosa Para poder comprar alguna cosa Y nada Pues esto habría sido Volgon Estate Nos animamos para afuera Ya salí por la puerta principal Es bonito Como veis de noche Es mucho más bonito Porque se encienden aquí Las llamas De las especies Estadas de antorchas Peculiar Y sigo preguntándome El hombre este de aquí fuera No sé muy bien ¿Qué hacía ahí con el carromato? No sé si va a estar siempre Para que os podáis desplazar A cualquier punto Lo mismo sí Lo mismo está ahí Para que os podáis desplazar A cualquier punto A cualquier ciudad Ya salí con el carromato Sigue estando ahí Sí Tiene pinta Si había visto por aquí Una casa Como veis He estado ahí al fondo No sé qué es Voy a mirar a ver Porque esto realmente No sé si es parte del juego O es parte aquí del Del modder Voy a mirar a ver No tiene pinta De que sea nada Es como el río Es como una presa Aquí que ha puesto Para el río Me he caído No pasa nada Sí, nada Es una especie de presa No tiene tampoco Ninguna puerta Ni nada Mira la decoración No sé si por la parte de atrás Fijaos ahí Hay un troll Ahí al fondo Voy a enfrentarme A él tampoco Vale, pues esto habría sido Volvon State Espero que os haya gustado La verdad es que ya os digo Es curioso No es la mejor Para mí, hombre Echarían falta un poco más De maniquíes En la sala de De armas Y de armaduras Porque al final eso me gusta A mí el poder tener Muchas La verdad es que estoy viendo El molino Que no he sido capaz de subir No sé por dónde No sé si esto se puede subir No se puede subir Tiene pinta de que sí Lo mismo en la zona De la cascada aquella Pero es que como no sé Cómo se sube Bueno, ya vosotros Lo miráis Lo descubrís Y me contáis Si os ha gustado Pues ya sabéis Volvon State Para que lo veáis Un poco por última vez Vale, aquí está 690.12 kilobytes Os explico un poco todo Pues ya sabéis Si os ha gustado Os lo aplicáis Y a disfrutar Siguiente Vamos para allá El siguiente que vamos a ver Como os he dicho En el En el vídeo Al principio Es este de aquí Rifle Manor Otra casa Que es ya Un poquito De perfil bajo Vamos para allá Este sí tenéis que descubrirlo Yo ya puedo viajar rápidamente Porque lo he descubierto Pero este ya os digo Rifle Manor Tenéis que descubrirlo Primero vosotros A diferencia de los otros Es quizás lo que peor tiene No sé qué es esto La verdad Esta entrada No sé qué es Paso de agua oscura Vale, esto es parte del juego No Si está en castellano Es que es parte del juego Si conocimos algo del mod Pero no Así puedo subir Vale Sería aquí como veis Un paisaje bastante bonito Con la cascada Aquí entre montañas Y audio No es fácil llegar Os enseño el mapa Donde está Está aquí Veis Amplio un poco el mapa Aquí tenéis Carrera blanca Justo a la derecha De la montaña En la parte de abajo Tenéis Rifle Manor Yo lo que hice Es como Llegar Yo digo Llegar por el norte Es bastante chungo Porque está lleno de montañas Y tendréis que bordear todo Y realmente no sabéis muy bien Por dónde entrar Y por dónde no Yo lo que me hice Fue ir con un carro mato Llegué a Carrera Blanca Digamos Me subí al carro mato Este que os lleva a cualquier ciudad Me fui aquí a Riften Y de Riften ya me vine a pata Como veis he ido desbloqueando algunas cosas Me vine a pata Por aquí por el sur A Rifles Manor Que la verdad es que Se llega medianamente bien Tenéis que Dejaros caer por aquí Por alguna de estas salientes De aquí arriba Pero bueno más o menos llega bien Fijaos por ahí podéis llegar Y vamos a descubrirlo Vale Se compone De una casa Y de una especie de Torreón Un poco peculiar el torreón Vale Vamos a visitar primero Si me deja saltar Por aquí Un poco lo que tenemos aquí fuera Tenemos aquí como una especie de aserradero Por lo menos con la forma de aserradero Que realmente no es un aserradero Sino lo que sirve es De fragua Tiene la forma Ya os digo aquí una mesa Para Para el servicio Que realmente no tenéis servicio Este ya os digo Bastante pequeño este Una mesa aquí para disfrutar De las vistas Ya veis como veis Las vistas son muy bonitas Quizás lo que mejor tiene este Este mod de casa Y vamos a visitarla Como veis Aquel de ahí es el torreón Que os decía yo Pero antes vamos a visitar Por aquí la casa Por aquí no voy a entrar Ya os digo No es La de entrada La verdad es que Si entráis por aquí Bien pero Es un poco peliagudo Entramos en la casa Como veis Es pequeña No es que sea gran cosa Además casi una casa De estas de las habituales En Skyrim No es la que hemos visto antes No tiene la ostentación De las que hemos visto antes Por eso digo Que es un mod de casa De perfil bajo Vale Esta sería la primera planta Que realmente Pues un poco de mesa Aquí para Con comida La mesa aquí Para que comáis Vale Aquí ya saldríamos fuera Otra vez Como veis Bastante pequeño Aquí tendríamos Aguamiel Una librería Aquí para dejar objetos Una planta inferior Pero antes de bajar A la planta inferior Vamos a ver La planta superior Que es donde está La habitación Como veis No es que sea No es que sea La leche tampoco Planta superior Aquí una cama Aquí en medio Bien Una librería Más librería Aquí unos cuantos armarios Un expositor Vale Como veis Aquí sería vuestra cama Bueno Cualquiera de las dos Realmente Pero Esta aquí Que está justo al subir Las escaleras Un par de armarios Una caja fuerte Aquí un armario Como veis Bueno Aquí un soporte para armas Bueno Es pequeñito Es casi más casa de campo Que otra cosa Otro cofre Una capilla de talos Aquí podéis activar La capilla de talos Solo hay una La verdad Os he ido dejando por aquí Un casco Bueno Como veis Pequeño Pequeño Es más Casita de campo Vamos a ver la planta abajo Como veis La planta abajo Es una especie de Medio bodega Medio No sé muy bien Aquí tenéis una especie De prisión Prisión armería Os requiere llave Y diréis ¿Dónde está la llave? Pues vamos a buscarla Porque yo realmente Creo que sé dónde está Pero no estoy seguro ¿Por qué? Porque como vais a ver Ahora tenemos Cierto problemilla En este Fijaos Aquí hay más Tenéis una puerta Que no sé cómo se abre Es peculiar Es peculiar este sitio ¿Por qué os digo Que tenéis un problemilla? Por esto Abrir la puerta Y fijaos Como veis Tenemos un invitado Con el que no contábamos Está el tío Esperándonos ¿Vale? Y es el troll El que tiene la llave Es bastante chungo Así que tened cuidado Sobre todo Si vais Al principio del juego Fijaos yo Que voy con armas Y aún así Me está costando Ya os digo Tened cuidado Vale Mato Vale Resistamos su cadáver Y no hay nada Cuando debería haber una llave No sé por qué Lo mismo Hay alguno más Por aquí La verdad Supuestamente Debería tener una llave Que habría todo eso No sé Se me está complicando De veras Aquí está ¿Veis? Una llave De la torre Vale No lo tenía el troll Lo tenía aquí El cadáver Este Ya tenemos la llave De la torre Como veis La verdad es que Está dando bastantes Bastantes problemas Todo Este mod La verdad es que Para lo pequeño que es Exige bastante Un cofre Vale Como veis No hay nada Tampoco hay gran cosa Así que no como nada Vale Vamos a la torre A mirar Hombre Hombre Viendo todo esto Yo digo la verdad No es gran cosa Este asentamiento Esta casa Ya os digo Sobre todo Si queréis venir al principio Por el juego Que tiene varios inconvenientes Como es el hecho De que tenéis No digo Que desplazaros Antes Para descubrirlo Antes de poder viajar aquí Segundo Que tenéis que pasar aquí Por el figura este Enemigo Que como habéis visto No es nada Nada fácil Vale Hombre He salido por He salido por la puerta Esta que veíamos abajo Vale El objetivo Llegar ahí a la torre Pero hay una puerta Aquí trasera Aquí está Abrimos esta puerta La verdad es que como veis Está todo lleno de puertas Activadas Vale Esta cadena Entiendo que es la que abre la otra La de la otra casa Exacto Como veis Aquí es donde nos hemos enfrentado Al troll Vale Pues ya tenemos esto abierto Tenéis que darle a la vuelta Para poder abrirla Para poder conectar Digamos la casa con la torre Tenéis que conseguir la llave Del cadáver Ese que estaba al lado del troll Abrir esta puerta Y listo Vale Ya estaríamos en la torre Que como veis Ya sería Digamos un acompañamiento De la casa Aquí tendríamos un montón Para cocinar Tendríamos bebidas Bien Bueno No está mal Ya os digo Como acompañamiento a la casa Está bien Ahí ya saldríamos a la calle A Skyrim Aquí tendríamos un cofre Bueno O sea Si os gusta vivir en una especie de torre A ver Lo mismo es más interesante Vivir aquí en la torre Que vivir en la casa en sí Porque como veis La casa tampoco ha sido gran cosa Aquí tenemos un tocador Para guardar lo que queráis Vale Esto ya sería El aposento Vuestro principal Como veis Ya una cama más elaborada Un cofre Aquí ya tendréis Para guardar las armas Digamos Esto sería Ya en sí Vuestro aposento Vuestra habitación La otra casa sería un poco Para un huésped O para O para vuestro acompañante Aquí nos ha dejado unos libros Hombre Esta no está mal Lo que sea claro Que es en una torre Pues bueno Esto saldríamos A Skyrim Por aquí también saldríamos A Skyrim Vale Bueno Pues esto sería Rift Falls Manor Como veis Quizás Ya os digo El esfuerzo No sé si merece la pena Ya os lo dejo Para que lo decidáis vosotros Voy a salir por aquí Fijaos aquí Saldríamos Y no salíamos Saldríamos a la calle Pero saldríamos aquí A un laboratorio Aquí me veo Una especie de balcón Que está bastante bien Una silla aquí Que nos ha puesto Para mirar el panorama Ya os digo Quizás lo que mejor Tiene este Este mod de casa Seguramente Sea los paisajes Como veis La verdad es que Es muy guapo Fijaros la cascada Ahí hacia abajo El horizonte Que se ve bastante bien Con eso de que es de noche Se ve muy bien Además nos ha dejado aquí También un encantador arcano Voy a subir arriba Porque yo creo que también Se puede subir arriba En la escalera esa Que hemos visto Vamos para allá Vale Era esto de aquí Subimos a la azotea Vale ¿Qué tendréis en la azotea? Pues Bueno Tendríamos aquí El horno de fundición Aquí La fragua Para poder fabricar Vosotros lo que queráis Una mesa de trabajo Y un soporte Para pieles Y las vistas Por supuesto Las vistas Que quizás Ya os digo lo mejor Bueno Esto será Riffles Manor Espero que os haya gustado La verdad No es de mi favorito Pero bueno Y quería enseñarlo Para que tuvierais los dos Hemos visto En este vídeo Dos curiosos Uno bastante ostentoso Que ha sido Volgon State Bastante ostentoso Con sus Con su personal Y todo No está mal Y luego como he visto Este Riffles Manor 256,41 kilobytes No es muy grande Como veis Pues nada Espero que os haya gustado Seguiremos en el próximo vídeo Enseñándoos unos cuantos más Que tengo unos cuantos más Preparados Como habéis visto ahí La verdad es que Bastante curiosos también Esto es el Templo del Ronnie Esto es Sky Special Edition Enseñando los mods Sobre casas Los más interesantes Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Suscribiros Nos vemos en el siguiente No os faltéis Chao